Vamos con lo que ustedes esperan, vamos con los seis grandes favoritos que tenemos programados para hoy, para hoy, esta noche, miércoles, donde los cardenales San Luis a ganar, los cardenales San Luis a ganar, Washington a ganar, Milwaukee a ganar, los Yankees a menos en la mitad, los Doyers a ganar y los Lakers en el baloncesto de la NBA a ganar. Ahí está la sexteta programada para hoy, vamos con la cuarteta, donde los cardenales San Luis a ganar, Washington a ganar, Milwaukee a ganar y los Yankees a menos en la mitad, la tripleta, donde tenemos los nacionales de Washington a ganar, Milwaukee a ganar y los Yankees a menos en medio tiempo. Palé, súper palecito, Doyers, Lakers, nos fuimos para Los Ángeles, ahí, Leonis, Doyers en el béisbol, Lakers en la NBA. Y el directo, el directo, el súper directo, el que no puede perder, los cardenales San Luis, dando la carrera y media, vamos a jugarlo para abaratarlo ahí, San Luis a ganar, y la dama, los Marlins de Miami, con su mejor lanzador hoy, los Marlins de Miami a ganar. Ahí tienen todo lo que hay para esta noche en cada una de las diferentes disciplinas. Ya para mañana estaremos llevándoles más y mejores informaciones de los guruses de Pío Deporte. Así que, bye bye, hasta mañana.